La chica del clima. Que últimamente está dando mucho de qué hablar por sus candentes publicaciones y su rompimiento con el popular gamer Douglas Martin que prefirió luchar por la gloria en los videojuegos que por ella vuelve a ser tema en el mundo del espectáculo. Ni si ni no. Cuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx